hola aquí estoy con todo gusto emocionada para tejer este precioso proyecto es muy fácil y muy sencillo para las personas que se están enseñando a tejer el punto es el mismo no tiene aumento todo es el mismo punto desde arriba hasta la parte de abajo lo va a tejer lo largo que guste le va a colocar en la parte de arriba ya sea un moño una flor de tejido yo le coloque estas flores que están preciosas en las manguitas tiene este listón también la manga es muy sencilla simple todo lo de arriba el cuello está precioso para tejer este vestido utilice 100 gramos para hacer este tejido usé hilo cristal lo tejí con una sola hebra el gancho que usé es la letra b 2.25 milímetros para empezar el vestido empiezo por la parte del cuello tengo 83 cadenas empiezo el primer punto alto paso tres cadenas y en la siguiente el primer punto alto tejo dos más en los siguientes dos espacios en el siguiente 2 en el mismo espacio y vamos a repetir dos uno en cada espacio esto es lo que se va a repetir dos en cada espacio y el siguiente dos en el mismo espacio o sea que son tres puntos altos que se van a repetir dos uno en cada espacio y dos en un solo espacio estos tres puntos se van a repetir en la primer vuelta aquí tejí dos puntos juntos en un solo espacio y tengo tres cadenas que son los que voy a tejer tres puntos altos uno en cada espacio y así terminó la primer vuelta en la última cadena el último punto alto y ahí está terminada la primera vuelta aquí tenemos el cuello la segunda vuelta cuatro cadenas pasamos un punto alto y un punto alto una cadena pasamos un espacio y un punto alto una cadena pasamos un punto y un punto alto así vamos a tejer la segunda vuelta aquí tengo la vuelta dos empiezo la vuelta tres con tres cadenas un punto alto en el siguiente espacio hago un aumento en el mismo espacio tejo los dos puntos altos dos puntos altos y dos puntos altos uno y dos uno en cada espacio y hago el aumento dos puntos altos en el espacio de cadena dos puntos altos uno en cada espacio y en el siguiente dos puntos altos para el aumento así vamos a estar tejiendo dos puntos altos uno en cada espacio y el aumento esta es la vuelta tres aquí tengo la tercera vuelta aquí tengo un aumento dos puntos y un aumento y termino con un punto debajo de la cadena y en la tercera cadena el último ahí está la tercera vuelta empiezo la vuelta cuatro repitiendo la vuelta dos las cuatro cadenas paso un punto y en el siguiente un punto alto una cadena paso un punto y un punto alto así vamos a terminar la vuelta cuatro ahí está la vuelta cuatro terminada aquí empiezo la vuelta cinco repitiendo la vuelta tres son dos puntos altos uno en cada espacio estoy contando la cadena como el primer punto alto aquí hacemos el aumento y cada dos puntos hacemos un aumento vamos a continuar repitiendo la vuelta tres y la vuelta cuatro para tejer la vuelta cinco y la vuelta seis aquí hago el aumento dos puntos altos estoy en tres cadenas estoy en la vuelta tres y cuatro estoy en la vuelta seis repetir la vuelta tres y cuatro aquí empiezo la vuelta siete con tres cadenas un punto alto en el espacio de cadena en el punto alto voy a hacer el aumento dos puntos altos y tejo tres puntos altos uno 2 y 3 en el siguiente hago el aumento y así vamos a seguir tejiendo la vuelta 7 3 puntos altos 1 2 y 3 y en el punto alto tejo el aumento esto es la vuelta 7 terminé la vuelta 7 y tejí la vuelta 8 igual que tejimos la vuelta 4 y la vuelta 6 es igual que la vuelta 8 vamos a tejer la última vuelta para el cuello no va a haber aumento en esta vuelta solamente los puntos se van a tejer los mismos donde donde tenemos el punto alto tejemos el punto alto en el espacio de cadena y en el punto alto es la vuelta 9 terminé la vuelta 9 en esta última vuelta tengo 233 puntos altos los puntos que usted tenga los va a dividir en 4 partes esta es una la parte de la espalda las mangas y la parte del frente las dividí en 4 partes y corresponden 58 puntos en cada parte 58 y 58 aquí tengo 29 y 29 y sobra un punto aquí deben de ser 58 pero ese punto que sobra lo puse en la parte del frente porque estas dos partes tienen que ser iguales estas también deben de ser iguales y de esta no importa que lleve más o menos ya un punto no es mucha la diferencia así es de que los puntos que usted tenga los divide en 4 partes aquí ya tengo el cuello voy a empezar a tejer la primera vuelta para separar las mangas que son estas dos espacios de aquí empezamos empecé deslizando en la tercera cadena estamos al lado derecho del tejido cuando se tejieron las vueltas del punto alto en cada espacio estamos al lado derecho aquí empiezo con 4 cadenas paso un espacio y repetimos la vuelta 2 una cadena paso un punto sin tejer y un punto alto vamos a tejer hasta la marca aquí empecé la vuelta esta esta es la vuelta 10 llegué a la marca voy a tejer 10 cadenas 3 4 5 6 7 8 9 10 si usted necesita tejer más o menos que sean cadenas en par para poder tener los puntos en la segunda vuelta en la siguiente vuelta ahí tejo el punto alto ahí tejo el punto alto después de la marca una cadena y paso un espacio y el punto alto vamos a continuar tejiendo de esta misma forma que tejí tejemos la siguiente manga con 10 cadenas y terminamos la vuelta la vuelta 10 aquí cerré la vuelta 10 aquí tengo la manga deje dos puntos altos sin tejer en este espacio porque sobra uno empiezo a tejer los mismos puntos que tenemos con un punto alto no vamos a aumentar en esta vuelta es la vuelta 11 un punto alto en cada espacio y en el espacio de cadena tejemos también un punto alto en cada espacio de cadena ahí terminé la vuelta 11 deslizando la tercera cadena y empiezo a tejer la vuelta 12 tres cadenas un punto alto en el mismo espacio una cadena de separación y dos puntos altos en el mismo espacio este grupo se va a tejer toda la faldita paso dos puntos altos este es el primero uno, dos y tejo el mismo grupo de cuatro separados de una cadena paso dos espacios y tejo el grupo de cuatro así vamos a tejer esta vuelta pasando dos puntos y en el siguiente el grupo de cuatro termino la vuelta 12 en todos los espacios tengo dos puntos altos sin tejer en la parte de abajo en estos últimos dos espacios tengo un punto y un punto en la tercera cadena deslizo y ahí terminé la vuelta 12 y deslice en la tercera cadena empezamos a tejer la vuelta 13 deslizo en el punto alto por debajo de la cadena tres cadenas para el primer punto alto y voy a seguir tejiendo el grupo de cuatro una cadena de separación el siguiente grupo de cuatro una cadena aquí tengo el grupo de cuatro cada dos grupos vamos a hacer un aumento de un grupo ahí está el aumento y tengo los siguientes dos grupos el siguiente grupo una cadena el último punto alto y hacemos el aumento y hacemos el aumento en medio de los dos grupos de la vuelta anterior así vamos a ir tejiendo cada dos grupos un aumento la vuelta 13 la vuelta 13 la estoy terminando aquí tengo el último aumento los dos grupos y aquí tenemos dos grupos aquí va el aumento es el último una cadena los dos puntos altos y deslizo en la tercera cadena empiezo la vuelta 14 deslizo un punto deslizo por debajo de la cadena y vamos a tejer en cada espacio de cadena de cada grupo el grupo de cuatro con los mismos puntos ya no se va a aumentar con estos mismos puntos vamos a terminar la faldita lo largo que vaya a tejerla ahí tenemos a partir de la vuelta 14 vamos a continuar aquí terminé la última vuelta de la faldita es la vuelta 37 aquí tenemos la vuelta 10 y así continuamos enumerando las vueltas hasta la vuelta 37 desde la primera vuelta contamos cada vuelta en forma continua para terminar lo largo de la falda si usted quiere tejer más vueltas según le guste lo largo de la faldita y también la orilla como guste tejerla yo la voy a tejer como siempre me gusta tejer las orillas una cadena y un punto deslizado una cadena un punto deslizado una cadena y un punto deslizado en cada punto el punto deslizado con una cadena y al final deslizamos el punto en el primer espacio donde empezamos esta última vuelta y cortamos el hilo y va a estar terminada la orilla de la falda y a continuación vamos a tejer las manguitas es lo único que falta el cuello así lo voy a dejar solamente una vuelta de medio punto alrededor en los dos lados para colocar un solo botón en esta parte de arriba aquí tengo terminada la orilla de la falda hace una forma muy bonita ahí está terminada voy a empezar la manga aquí tengo el hilo anudado en la vuelta diez aquí tengo la marca tejo tres cadenas y paso dos puntos altos y deslizo deslizo el punto y empiezo el segundo punto alto una cadena para formar un grupo de cuatro aquí tengo el grupo de cuatro paso dos espacios uno dos y en el siguiente el grupo de cuatro paso dos espacios y el grupo de cuatro así se va a tejer hasta el final de esta primera vuelta pasando dos espacios y el grupo de cuatro aquí tengo veinte grupos para terminar la primera vuelta en la vuelta nueve aquí está el punto alto tejo el último grupo para terminar la primera vuelta paso paso tres puntos y deslizo tres cadenas las tres cadenas paso tres puntos y deslizo le doy vuelta el tejido para empezar la segunda vuelta en el espacio de cadena del grupo anterior tejo el grupo de cuatro tenemos veintiún grupo de cuatro puntos altos en cada vuelta que vamos a tejer en cada espacio de cadena se teje un grupo de cuatro vamos a tener un total de veintiún grupo aquí voy a terminar la segunda vuelta tengo veinte grupos el último en este último espacio de cadena ahí tengo el último espacio aquí tengo tres puntos voy a deslizar y ahí ya queda el espacio de abajo tejido está la segunda vuelta aquí se terminó la segunda vuelta y aquí la empezamos la segunda vuelta y aquí queda cerrado este espacio voy a empezar a tejer la tercera vuelta tengo tres cadenas y le doy vuelta al tejido ya vamos a estar cerrando cada vuelta para estar al lado derecho del tejido porque la primera vuelta la hicimos al lado derecho la segunda al lado revés y ya en la tercera vuelta vamos a empezar a tejer en forma regular al lado derecho después de las tres cadenas el grupo de cuatro una cadena y así vamos a continuar para tejer esta tercera vuelta un grupo de cuatro puntos altos en cada espacio de cadena aquí tengo la tercera vuelta estas son las tres cadenas para empezar la tercera vuelta se desliza en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta solamente en esta siguiente vuelta vamos a tejer las tres cadenas y en las siguientes ya no vamos a tejer las tres cadenas y vamos a continuar tejiendo los mismos espacios con los grupos de cuatro puntos altos aquí tengo la vuelta cuatro tengo el último grupo de cuatro en la tercera cadena deslizo y aquí voy a deslizar el punto alto por debajo de la cadena y empiezo a tejer el grupo de cuatro y termino el último grupo de cuatro y deslizo en la tercera cadena y la empiezo igual que empecé esta vuelta las cinco y vamos a tejer hasta la vuelta ocho con los mismos grupos de cuatro sin tejer ya las cadenas de tres aquí tengo las ocho vueltas de la manga voy a deslizar un punto para tejer la vuelta nueve por debajo de la cadena y tejo tres cadenas con un punto de alto y tejemos los siguientes espacios con dos puntos altos en cada espacio de cadena aquí vamos a reducir la manga para el puño y así terminamos la vuelta nueve voy a cerrar la vuelta nueve en la tercera cadena y empiezo con cuatro cadenas y un punto alto en cada espacio de cada grupo una cadena una cadena un punto alto así terminamos la vuelta 10 la vuelta 10 la voy a cerrar en la tercera cadena porque tenemos cuatro cadenas donde se empezó la vuelta aquí voy a continuar con tres cadenas tengo un grupo de cuatro en cada espacio de cadena aquí tengo el primero y voy a continuar en cada espacio un grupo de cuatro esta es la última vuelta la 11 aquí deslizó el punto en la tercera cadena y corto el hilo y está terminada la manga ok aquí tengo la manga aquí corte el hilo y así como como tejió esta manga tejemos la otra y ahí está lista las dos mangas voy a colocarle un listón en este espacio para que recoja un poquito más el puño de la manga aquí ya le coloque las florecitas usted le va a poner cualquier cosa que desee ponerle y guste también el botoncito la parte de atrás puede ser del color del estambre aquí en la parte de la espalda como les mencioné tejí una vuelta de medio punto solamente y ya coloque el botón al lado izquierdo de la espalda y al lado derecho está abrochado en el mismo punto simplemente no le hice ojal ok aquí tenemos todo el juego completo espero que le guste y si le gusta suscríbase es gratis no se le olvide compartir el video y apóyeme también dándole like a este y todos los videos que le sean útiles y aquí estoy para vernos el próximo gracias un abrazo para todos